Baby dime la verdad Si te olvidaste de mi Yo se que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que estaba chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mi Yo se que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ay, lo que en otra perdí A ver, ay, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cuerpo en su camino En alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en bow Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy, girl Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdiste en mí un día Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Bye Bye Que no te veras ¡Suscríbete al canal! 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 El orgullo no está ganando, ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdiste en mí un día Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!